Hola gente, ¿cómo están? Y aquí está su idadísimo Cielo Asmático, Blind She. Hoy nos encontramos en un nuevo video de Studio GX Tag Force. Diez capítulos ya, superamos a Forbidden Memories, pero como nunca antes se ha hecho. Y eso me agrada bastante. En fin, novedades. Bueno, la primera es que estuve avanzando bastante con los corazones, de hecho creo que ya estoy a nada de completar algunos y poder tenerlos ya como compañeros hacia algunos personajes. Y la verdad es que puedo decir que me agrada, porque avancé bastante y creo que vamos a estar, bueno, a nada de terminar este juego. De hecho nos quedan 43 días para el torneo Tag Force, capaz que fuera de cámaras vaya adelantando algunos días, no lo sé, quién sabe. Pero bueno, eso va a depender de lo que llegue a ser, ay, carajo, de lo que llegue a ser en el juego. Y como segunda novedad, es en la tienda, desbloqueamos el... El sobre de los Elemental Heroes. Este es básicamente el sobre de las cartas que usa Shaden, es decir, tenemos al héroe Elemental Avian, burbujas, trucos explosivos, Boston Atrix, philosophy, todos esos que ya conocen. Y seguramente algunas otras cartas como el niño ese, no sé, bueno, los que se vieron el anime entenderán y los que no, pues lo lamento, lo lamento. Pero sí, básicamente eso, cartas que usa Shaden. No sé si también incluyen las que usan este juego, tipo la Fever Heart y todo eso. Pero bueno, como es de vida costumbre, vamos a llenar todo el porciento de este sobre para ver si se nos bloquea otra cosa. Y si no se nos bloquea otra cosa, pues bueno, al menos tendremos otro porcentaje más en el juego. Así que vamos a comprar, como es de vida. Ay Dios, 39.000 de EVP. Se preguntarán, ¿cómo consigue todo eso? Pues bueno, en pantalla les estaré dejando todas las victorias que tuve con varios personajes, más algunas derrotas, porque eso también te da EVP, aunque no parezca. Así que tío, estuve farmeando, pero como nunca. Es más, hasta algunos los llegué a derrotar 40 veces, o sea, esos son Daemon, uno que me olvidé su nombre, otro que me olvidé su nombre, y otro que también me olvidé su nombre. Sí, solamente me sé uno porque apareció en el anime, pero los otros no me acuerdo de absolutamente nada. Bueno, ahí corté porque iban a hacer varias, iba a rellenar el video como nunca y no quería hacer eso. En fin, nos salieron cartas bastante buenas, la verdad. Yo igual, bueno, acá tenemos por ejemplo a Wild Hair, o Corazón Salvaje, creo que era. Y otras como la que hayan visto por acá, me parece, no me acuerdo cuál era. Ah, este, Filoso. En el doblaje le dicen Filoso, acá es Blade Edge. O-D-E-H. Pero sí, no, está bien la verdad, no voy a decir que sea un mal sobre, de hecho es bastante bueno. Solo que a mí no me gusta jugar Elemental Hero, lo jugué muy poco la verdad. No creo que piense usarlo de momento. Capaz que sí trate de jugar Cyber Dragon por Zane, porque no va a combinar un mazo de agua con un mazo de máquinas. Pero bueno, no está mal, creo que no lo completé igualmente. Bueno, sabía, yo sé que hay cartas que todavía me deben faltar por ahí. Ya fuera de cámara voy a tratar de completarlo. Así que bueno, nosotros vamos a continuar nuestra aventura. En fin. Son las seis de la mañana y no he dormido nada. No, pero eso no, eso no. Si no, que como son las seis de la mañana, todavía tenemos tiempo de hablar con los compas. Así que, primero que nada, vieja de mierda, usted deme de comer. Porque para eso sirven las mujeres nomás. Esto en algún momento, si algún día llego a triunfar acá, juro que me voy a arrepentir de decir este comentario. Lo más probable es que no termine triunfeando y termine como contador o otra cosa, otra buleja, sí. Pero si llega a triunfar esto, gente del futuro, esto no lo dije en serio. Caviar, uh, eso es bueno para Bastion, me sirve. A ver, espera, no... Ah, sí, tengo el huevo de oro, caviar, varias cosas que todavía no gasté. Bueno, ya que estamos, vamos a seguir comprando más. Demo otro más, porque el vicio puede más y no sé por qué pulse X antes de tiempo. Pero bueno, esa torta me va a servir para Alexis. Ah, que no sale. Uh, la carta, a ver si la puedo sacar. ¿Cuáles son de las cartas? Guíame. Ah, casi, casi. Estaba un par de comidas más. Bueno, a seguir intentándolo nomás. Demo otro más, porque el vicio puede más. Bueno, acá no me da igual lo que salga. Pollo, también, para el Yudai-kun. El señor Fusiones Locas. Bueno, esto es más de lo mismo. Yo voy a comprar hasta que mi bolsillo esté lleno. Que ahora que me lo pregunto, ¿guardaré literalmente todos los objetos que me dan en el bolsillo? O sea, ¿no tengo otro sitio, una mochila o algo por el estilo? Bueno, a ver, mochilas evidente que no, pero ¿en qué otro lugar se supone que lo guardo? Ah, bueno, ya estamos llenos. O sea, ahora es que me lo pienso porque, a ver, en la campera no habría tanto espacio. Bolsillo no creo que tenga tampoco, así que está medio raro donde guardo las cosas. ¿En la gorra, capaz? ¿Quién sabe? Muy bien, primero vamos a irnos al dormitorio rojo. Ah, que por cierto, me olvidé de decirles, y es que con los objetos me dieron un sombrerito. Y este sombrero le pertenece al personaje de acá. Este tipo de aquí, llamado Blair. Y sí, si es nombre mujer, es porque en realidad es una mujer disfrazada de hombre. Que quería ver a Zane, me parece, o algo así, entrar a la academia. Y bueno, los que se vieron el anime ya sabrán lo que pasó. Y si no, pues bueno, vamos a tratar de ver qué pasa. Hola, ¿qué tal? Esto me parece que es tuyo. De hecho, tienes el mismo sombrero ahí. No sé por qué me lo dieron, no sé por qué supuestamente lo perdiste. No sé, digo yo. Tendrá la misma textura, la misma forma, la misma víscera y la misma lana. No sé, digo yo, capaz que es tuyo. No sé. Y yo decía que soy un ciego de mierda, pero parece que los personajes de este juego los son o más. Bien, no voy a buscar a Faraón todavía, no lo veo necesario. Vamos a hablar con... Con Cyrus a ver qué nos cuenta. Está chupado. ¿Cómo? Debe ser otro de esos movimientos españoles que no entienden y que fácilmente se malpiensan, ¿verdad? Como las sin hueso y todas esas cosas. Sí, debe ser. Sí, 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 sí. Hobbies. Bien, nos salió bien. A ver. ¿Qué le podemos dar? Ahora que me lo pregunto, creo que no hay nada que le guste. ¿El queso capaz le gusta? Sí, sí, cómetelo, cómetelo. Pues sí, sí que le gusta. ¿Qué tal, Jaden? ¿Cómo abandonas? Todo pensativo, ¿eh? Wow, es raro que la gente me busque. ¿Quieres unirte a mí para Attack Force? Ay. 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 No, pero. ¿En qué momento acepté yo? ¿En qué momento dije yo? Sí, sí, quiero ser tu compa. ¿En qué momento lo dije? No, pero. ¿Qué pasó? Eh, pero. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Qué pasó acá? O sea, el man viene, me dice que va a ser mi compañero, yo ni le afirmo ni le respondo y me llevan para el otro día. ¿Qué acaba de pasar acá? Pero, ¿hola? Y encima recibo más mensaje. Carajo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No quiero ni revisar el siguiente mensaje, pero a ver qué quiere. Ay. Ay, no. Esto es como en esos juegos, en estos simuladores de cita, o en GTA, cuando tenés varias novias y empezás a salir muchas veces con ellas, y sucede este momento en el que todos te quieren hablar, pero evidentemente no vas a tener el tiempo y te van a descubrir. Esto es exactamente lo mismo. Ay, tío. A ver. Es que acá pasó de todo. Acá pasó de todo. Primero, que estos dos me escriben para hablar. Este que creo que era a las 4 de la tarde y este a las 7 y media. Primero ellos que me escriben para hablar, y luego Jaden, que literalmente me dijo, vas a ser mi compañero. No, no me preguntó, o sea, literalmente me dijo, me amenazó con un arma, y me escupió la cara y dijo, vas a ser mi compañero, te gusta o no, jilazo. Ay, Dios. Ver, esto ya se está poniendo complicado, la verdad. A ver, vamos a hablar con Alexia, a ver, a lo mejor nos tiene que decir algo. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hace rato que no te veo. Uy, creo que ya sé quién es. Es el que leía el gorro, ¿verdad? Wow. Eso parece sacado de una telenovela turca. De esas quedan en Telefe. Ni de acapa. Ok. Bueno. Se lo puedo devolver tranquilamente, la verdad. No veo ningún problema por eso. Ay, bueno. ¿Qué hora son? Las 6 y cuarto. Bueno, primero vamos a hablar con los compas nuevamente. Y de ahí, primero vamos a devolver pañuelos. Eso es lo principal. ¿Qué tal? Acá llegó la undementaria, tenés más ropa. Esta que te llegó por... Aliexpress. Pues sí, no. Es de color naranja. No. Hay miles de pañuelos iguales, sí. Capaz que la misma marca hace lo mismo. Pero, ¿por qué justamente es el único que está en esta academia? ¿No pensás un poco? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde carajo se fue? ¿Hola? A ver, a ver. ¿Qué pasó acá? No creo que haya ido tan lejos. Pues sí que pude ir tan lejos. A ver, por acá no estaba, ¿eh? Oh. Capaz que está en otra habitación. Hola, profe. ¿Cómo le va? Debe estar por acá. Tampoco. Tampoco. Verga, ¿a dónde se fue? A ver, en su propia habitación no creo que se haya escondido. Sería medio boludo, la verdad. Ah, no lo encontré por ahí. Tampoco por acá. ¡Carajo! Ahí está. Aquí está. Concha. Aquí está. Carajo. Por acá. Mierda, tampoco. No creo que esté en mi misma habitación. Gillian lo tendría que haber visto. Pues sí que no está en la misma habitación. Ay, Dios. Día complicado, la verdad. Día complicado. Bueno, con Sairos vamos a hablar más tarde. ¿A dónde se fue? A ver. No estaban en el comedor. Por acá tampoco. Por acá en el camino tampoco. Ay, Dios. Bueno, cosas turbias ya están empezando a pasar. A ver. Capaz que en el dormitorio azul. No, solamente está la lily teñida. Pero por acá, no. En la verja principal no creo. Por acá tampoco. Acá está Zane. No, acá no está. En el amarillo capaz. No, acá está Faraón. Y el tipo raro. Pero por acá, no. Y el profesor ese que nadie se sabe su nombre. Pero tampoco está por acá. Bueno, todavía tengo tiempo hasta las 7. Hasta las 7 y media. Ya van a ser 7 y cuarto. Debe estar por acá, debe estar por acá. Yo sé que sí. Yo me envié el anime. Normalmente sé que tampoco está por acá. Carajo. Bueno, pero no. Está. Ay, Dios. Dios, Dios. En el puerto debe estar. Pues algo me dice que tampoco. Perfecto, la verdad. Perfecto. No tengo otra cosa que decir. Más que perfecto. Tampoco está por acá. Mira, si no está la playa, no se me ocurre otro sitio donde esté. Si no está en la playa... Bueno, tenemos que ir a hablar con Bastion. Evento que lo dejaremos para después. ¿Dónde estará Bastion? Acá está. ¿Qué tal, Bastion? ¿Cómo te va? Me acaba de travesear el gilazo. Es un fantasma. ¿Qué mierda? ¿Cómo andas? Sí, sin ningún problema. Ah, muy buena charla. Me gustó la parte en la que dice que le da cadáveres en descomposición a la academia para comer. Pero aún así no encontramos a Blair en ninguna parte. Bueno, ahí está. A ver. Si no está por ahí, me voy a fijar en la playa. Esa es la última opción que tengo. Si no está por ahí, entonces no sé en qué otro sitio va a estar. Y como habrán notado, tampoco está por acá. Verga. Bueno, nos toca ir a clase, no va a ir de otra. Sí, vamos a ir. Ay, casi clase complicada. Pero por suerte, ya terminamos. Ahora tenemos que ir a hablar con Cyrus, que me dijo que me quiere contar algo. ¿Qué tal, Cyrus? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cyrus? Muy buena charla. Me gusta la parte en la que dice que espía a las mujeres. Ah, y... Zane, ¿cómo andás? Estaba charlando con tu hermano por ahí. Creo que me viste. Otro más que me quiere preguntar algo. Pero ¿cuántas veces tengo que...? ¿Cuánto me van a preguntar hoy? Oh, sí. Justamente eso era lo que quería que me preguntaran. Y no, lo de Jayden no cuenta. Hombre, yo ya me lo pensé, pero completé. ¿Y por qué me vuelven a mandar el...? A ver, a ver. ¿Qué quieren ahora? Si no son las chicas calientes en mi zona, no quiero saber nada. Bien, gran charla. Hablemos de nuevo. Piola, piola, piola. Bueno, bueno. Por lo menos estuvieron tranqui hoy. En fin. No encontramos a hablar por ningún sitio, ¿eh? Capaz que estará en el bosque. Si no... Bueno, a ver. Creo que su compañero no va a saber nada si está ahí mirando los libros cada 24 a 7. Así que hagamos la telestamportación y vamos a buscarlo. Bueno, la verdad es que estuve acá media hora buscando hablar y no la encontré por ningún sitio. Yo creo que a lo mejor debe ser un evento que se activará después, o no sé. Voy a buscar por ahí un tutorial. Si veo el duelo, pues... Ya los estaremos mostrando en un próximo capítulo, pero creo que la verdad el video se me va a hacer bastante largo si sigo haciendo esto. En fin. Como no tuvimos un duelo, vamos a buscar a otro personaje secundario. Y yo creo que terminaríamos. Pero primero, ir a la clase nuevamente. Para continuar los duelos con los personajes secundarios, se me ocurrió la maravillosa idea de matarme. No, mentira. Obviamente esa no se me ocurrió. Si no, tener un duelo con la profesora. La profesora Fonda Fontaine. Creo que pronuncie bien su nombre, si no, habré quedado como un verdadero imbécil. La profesora de las alumnas del Obelisco Azul. Eso significa que si puedo vencerla, me dejará entrar a ese palacio. Así que, señora, déjeme entrar ahí. Porfa. Ok. Creo que su mazo era medio campero. Creo. O sea, no creo que sea un mazo tan molesto como el del extremadamente asiático hijo de puta que casi nos gana la otra vez. Pero igual debe ser ahí medio campero. Dec, adorable, Ceres del Mar. El mazo de agua clásico que tengo y que uso siempre. A ver. Estandarte de valor. Uh, me acuerdo de esta carta. Ay, Dios. Quien usó esta carta durante el Duel Links es porque verdaderamente no jugó a Duel Links. Monstruo boca abajo y cartón boca abajo. Muy bien. Voy yo. ¿Qué? Respetar el juego. Ah, sí, sí. Hay que mostrar la mano durante cada uno de nuestros turnos. No es tan molesto, la verdad. Porque al final de cuentas también hay que mostrar la mano. Así que no hay problema. Coloco tres cartones boca abajo y batallo. Baturda. Monstra de... No, la... Pensé que era una rana de mierda que revive cada dos por tres. Me la jugaron varias veces. Lo juro. Ok. ¿Qué tiene ahí? Mensajero a la paz. Todos los monstruos con un ataque de 1500 puntos o más no pueden declarar un ataque durante... Ah, sí, sí, sí. Tiene que ir pagando 100 puntos de vida. Luego aumenta más vida hasta que no pueda pagarlo. No me molesta, la verdad. Yo voy a dejar que el juego pase tranquilamente hasta que la señora se carte de pagar vida. Esos son los primeros 100. No, no pasa nada, no pasa nada. Esos son los primeros 100. Ustedes tranquilos. Esos son los primeros 100 vidas. 100 de vida. Ahora vienen. Ah, pues no. Pues no, sí. Me equivoqué. Perdón. La confundí con otra carta. Es que hay varias en Yu-Gi-Oh y es fácilmente confundible. En fin, no hay que preocuparse de nada. Ustedes solamente tienen que hacer esto. Hacer esto. Hacer esto otro. Y jugar tranquilamente, como es debido. Ustedes no se tienen que preocupar de esos detalles. Son fácilmente defendibles. Así que le pegamos. Esa poronga hace que no hace nada. Así que seguimos pegando. Y seguimos pegando. Porque se añade un monstruo. Eso no va a ser absolutamente nada. Y de hecho creo que no se agregó una poronga directamente. Y nosotros seguimos pegando como nunca. Me echa perro marrón. Ouch. Ah, jajajaja. Pero ella también recibe mil. Bien. Activa mensajero de la paz. Como es debido. Pero yo evidentemente voy a tener un as bajo la manga. Luz de... Los monstruos no pueden ser colocados boca abajo. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Descarto al pez este. Le doy a dragón dédalo. Para levantar su magia. Luego, revelo la carta boca abajo. Llamada a los condenados. Me deja seleccionar un monstruo del cementerio. Y traerlo al campo nuevamente. Y yo selecciono, obviamente, al dragoncito este. Y a pegarse, ha dicho. Pegamos con absolutamente todos. O sea, pego, pego, mato, mato. Pego, pego, mato, mato. Sigo pegando. Este es otro pego, pego, mato, mato. Pego, pego, mato, mato. Y gano, gano. Duelo bastante fácil, la verdad. Pensé que iba a ser más complicado. Pero no. Estuvo tranqui. En fin. Otro personaje secundario más. Que es derrotado. Ah, pero. Eso significa que no puedo entrar a los baños. De mujeres. Wow. Me estafaron. En fin. Bueno. Este día, la verdad, fue bastante raro. Porque pasó absolutamente todo. Me las pasé las 24 a 7. Buscando a una. A una tipa rara. Luego, todos pidiéndome ser compañero. En fin. Día complicado. Pero yo creo que el siguiente va a estar tranqui. En fin. Yo creo que me iría despediendo por acá. Espero, como siempre, les haya gustado el video. Y, bueno. Nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto.